Deja tu like y comenta un corazón si amas a tu mamá, si no lo haces es que no la amas. Chicos como veis tengo 11.000 pavos en mi cuenta para regalar skins a suscriptores, así que si queréis que os regale cualquier cosita de la tienda, lo único que tenéis que hacer es dejar un fuerte like en este vídeo, compartir este vídeo con 10 amigos y después de esto comentar tu nombre de Epic Games en los comentarios para que te pueda enviar la skin a tu cuenta. Gente en segunda línea de la descripción tenéis una página chicos con la cual podéis obtener skins gratis, pagos para Fortnite y más cosas de Fortnite chicos, simplemente lo que tenéis que hacer es hacer clic encima de los anuncios que hay por la página y vais a obtener todos estos regalos gratis. En la primera línea de la descripción tenéis un link en el cual si clicáis en él os lleva directamente al apartado de miembros del canal y aquí os podéis hacer miembro del canal por entre 2€ y 50€ y cada nivel tiene sus ventajas chicos, podéis ir a verlo y si realmente queréis apoyar el canal al máximo podéis veniros aquí y comprar un miembro del nivel que vosotros queráis. Chicos en el tercer link de la descripción tenéis un link en el cual os lleva a una página en la cual podéis generar pagos para Fortnite, diamantes para Free Fight y también dinero para GTA así que pasadlos chicos, simplemente tenéis que seguir los requisitos y vais a obtener todo esto gratis. Y chicos para que veáis que es real y que yo realmente regalo skins a mis suscriptores, como veis vamos a regalar una skin por aquí, vale, vamos a regalar la Dynamo a un suscriptor llamado Twitch Addrix que me ha hablado por Instagram, que ha dejado un like en mi último vídeo, que ha compartido el vídeo con 10 amigos y que después de esto se ha suscrito con la campanita activada y me ha dicho su ID de Epic Games. Así que si quieres hacer esto puedes hacerlo, tú también simplemente tienes que seguir los pasos y después de esto chicos si queréis utilizar mi código de creador MAKINCHO barra baja YT. Dicho esto vamos a ir con el vídeo. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy os traigo un vídeo increíble chicos, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar como se pueden conseguir absolutamente todas las skins de Fortnite, vale. Como os estáis escuchando todas las skins de Fortnite, es una completa locura chicos, este truco lo acabo de descubrir, vale, son ahora mismo las 6 y media de la tarde y estamos a 8 de Julio, vale. Así que muy importante, vale, para que sepáis que este truco no va a estar tampoco mucho tiempo, vale, o sea, este truco igual estará como mucho hasta mañana o pasado mañana, ok. Así que bueno, ir a tope a hacerlo chicos porque ahora os voy a enseñar como se hace el pedazo de truco. Muy importante, vale, para este truco chicos, tenéis que ver el vídeo completo, ok. Es muy importante que veáis el vídeo desde el principio hasta el final porque si no lo hacéis no vais a entender bien el truco, vale, y vais a fallar en algún paso seguro, vale. Seguro porque estoy seguro de que si no veis el vídeo completito y no os enteréis bien de exactamente lo que hay que poner en todos los sitios, no vais a realizar bien el truco chicos. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir ya de ya con el pedazo de vídeo. Y bueno, por lo primero de todo chicos, es que tenéis que veniros aquí abajo chicos, en la tienda de objetos, en jugar, en pase de batalla. No, en pase de batalla no, en competición, donde queráis chicos, tenéis que estar puestos y poner aquí abajo lo siguiente, vale. Hacemos CTRL V que yo ya lo tenía pegado y bueno, lo que tenéis que hacer chicos es lo siguiente, vale. Vamos a poner un código el cual nos va a permitir, ok, tener skins gratis. Entonces vamos a ver, allskins barra free barra error barra support a creator dos puntos maquincho barra baja yt. Aquí chicos, en el support a creator, vale, porque tenéis que tener puesto un creador, ok. Lo que ponéis es un código con el que sabéis que el truco va a funcionar al 100%, ok. Así que si queréis aseguraros de que el truco va a funcionar al 100%, os recomiendo a todo el mundo que pongáis mi código en la tienda chicos, que es maquincho barra baja yt chicos. Así de esta forma os aseguráis que vais a hacer el truco sí o sí, ya que además no tenéis mucho tiempo, vale. Prácticamente tenéis una oportunidad para hacerlo, así que chicos, yo no me la jugaría y pondría mi código, vale. Así que bueno, dicho esto chicos, podéis poner el de otro creador también si queréis, pero tenéis que estar seguros de que funciona con su código, ok. Entonces, después de esto chicos, tenemos que poner barra load creativo, o sea, cargar una partida de creativo, barra inform, barra other, barra send máximo 72 horas, vale. Entonces, después de poner este pedazo de código, que es bastante, pero que bastante largo chicos, lo que tenemos que hacer es enviarlo. Entonces, nos metemos aquí y le damos a enviar, ok. Esperamos a que se envíe, no tocamos absolutamente nada chicos, y una vez haya enviado el código y que ya cuando nos movemos por aquí por las diferentes pantallas, vemos que sigue abajo a la izquierda, lo que hay que hacer es dirigirse aquí a la parte en la que pone jugar, y tenemos que seleccionar el modo creativo, vale. Entonces, vamos a seleccionar el modo creativo, y una vez hayamos seleccionado el creativo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente chicos, tenemos que darle a juega, y después dirigirnos rápidamente aquí a la pestaña de los pavos. Entonces, le damos a juega, nos metemos a los pavos, y como veis chicos, si habéis realizado bien esta parte del truco, lo que hacemos es que estamos en la parte de los pavos, y nos sale como para crear una isla creativa, vale. Entonces, le damos a iniciar, y una vez le hayamos dado a iniciar, lo que tenemos que hacer chicos, es meternos abajo en el código otra vez, vale. Así que bueno, lo voy a hacer ahora con vosotros, para que podáis ver lo que tenéis que hacer, entonces le damos a iniciar, y nos metemos aquí abajo chicos, como si estuviéramos escribiendo, vale. Simplemente hacemos clic, o si estáis en play, le dais a la X, y os quedáis ahí encima, simplemente para que el juego reconozca de que estáis introduciendo el código en la parte de poner los códigos ahí abajo, vale. Así que bueno, cuando salís por aquí chicos, salís aquí en este principal, vale, en la sala principal, y lo que tenéis que hacer es dirigiros a vuestra primera isla que os sale aquí, vale. El bloque, puede ser el bloque, puede ser el no sé qué ártico que tenéis puesto, bueno, básicamente vuestra isla principal en la que siempre venís a construir, vale, que os sale nada más entrar al creativo, así que vamos a entrar aquí chicos. Y después de esto, lo que tenéis que hacer, vale, es simplemente iniciar juego, vale. Vamos a iniciar juego, y tenemos que esperar entre unos 30 segundos, un minuto más o menos, para que el juego reconozca que estamos haciendo el truco, y nos vamos a quedar aquí, vale, en la isla de creativo, simplemente por unos 30 segundos, un minuto, vamos a esperar un poquito, vale chicos, y bueno, pues simplemente podéis hacer lo que queráis, podéis construir, podéis no hacer nada, o sea que bueno, simplemente esto ya es a vuestra elección, chicos, lo que queráis hacer, yo voy a construir un poquito, uh, hazme un poquito frío, y bueno, pues eso, simplemente hay que esperar un poquito chicos, vamos a esperar unos 30 segunditos más, por si acaso, para, para asegurarnos de que estamos realizando el truco correctamente, y bueno, pues, una vez ya pensamos que hemos, eh, completado el plazo de los 30 segundos, un minuto, lo que tenemos que hacer chicos, es simplemente, venirnos aquí, vale, abrimos la pantalla esta chicos, abrimos el menú, y tenemos que darle a donde pone, finalizar partida, vale, le damos a finalizar partida, y después de esto, hay que abandonar creativo, así que tenemos que hacerlo exactamente, como yo os lo voy a enseñar, así que le damos aquí a finalizar partida, finalizamos, y cuando nos salga el menú de finalizar partida chicos, y nos pone aquí espera, abandonamos el creativo, vale, es muy importante que nos ponga lo de espera, si no os pone lo de espera, no vais a poder realizar el truco correctamente, ok, es muy importante esta parte del truco chicos, así que bueno, después de esto, le damos aquí a cerrar, y como veis chicos, estamos por aquí otra vez, en la sala principal, y muy importante, que no tenemos que cambiar esto de creativo, vale, tenemos que quedarnos en modo creativo, no podéis poner escuadrones, ni nada, hasta finalizar el truco, vale, una vez estemos aquí chicos, tenemos que dirigirnos aquí abajo otra vez, y ponemos el código, el mismo que hemos puesto antes, lo enviamos chicos, si estáis en play, pues en vez de hacer control v, lo tenéis que volver a escribir completamente, lo tenéis que volver a escribir todo, y después de esto chicos, tenéis que veniros aquí a tienda de objetos, y verificar que seguís, con el código que habíais puesto antes, vale, en nuestro caso, lo que estamos haciendo el truco, la mayoría tendréis puesto el código, maquincho barra baja y t, vale, así que le damos a aceptar, y porque a veces, bueno, pues simplemente cuando salimos, para atrás, en esta parte del truco, hay veces que el código de creador, se va, y hay que volver a ponerlo, vale, para seguir con el truco, entonces, una vez hayamos hecho esto chicos, lo que tenemos que hacer, es el siguiente paso, del código, vale, que pone, inform barra other, barra send, barra 72 horas máximo, entonces, lo que hay que hacer, es darle aquí a inform, que es informes, barra comentarios, le damos aquí chicos, pinchamos, y como veis, se nos queda la pantalla, como una especie de captura de pantalla, y tenemos que darle aquí, donde pone, informar de un error, en la del medio, vale, le damos a informar de un error, y bajamos, abajo del todo chicos, hasta donde pone otro, que era other, en inglés, le damos a otro, vale, porque a este, a este error, hemos asignado, obtener todas las skills del juego, así que le damos aquí a otro chicos, y pone aquí, volver a sacar el captura de pantalla, y continuar, vale, le damos a continuar, y después de esto pone, vas a enviar un error, mediante, mediante, sobre otro, le damos a aceptar chicos, y una vez hayamos aceptado, ya vamos a tener, las skins registradas, en nuestra cuenta, y las vamos a poder obtener, en un máximo plazo, de 72 horas, ponen por aquí, gracias, hemos recibido el informe, y lo investigaremos, le damos aquí, a confirmar chicos, y después de esto, hay que salir para atrás, vale, seleccionar modo de juego, entramos al battle royal, de nuevo chicos, y como veis, abajo, a la izquierda, vale, se nos va a ir, el código completamente, y esto significa, que hemos realizado, el truco correctamente, y que ya vamos a obtener, las skins, en un plazo, de 72 horas, como máximo chicos, así que nada, este es el pedazo de truco chavales, darle caña, hacerlo antes de que lo baneen, porque este truco, lo van a banear, dentro de muy, pero que muy poco chicos, y bueno, ya sabéis, que si queréis que os regale, una skin de la tienda, o cualquier cosita, un emote, un baile, lo que sea, si queréis que os regale, algo de la tienda, lo único que tenéis que hacer, es dejar un fuerte like, en este vídeo, comentar vuestro nombre, de Epic Games, en los comentarios, de este vídeo chavales, para que yo os pueda enviar, la skin a vuestra cuenta, después de esto, compartir el vídeo, con 10 amigos, vale, por Instagram, por WhatsApp, con todos vuestros amigos, vale, con 10 amiguitos, y después de esto chicos, simplemente, suscribiros al canal, vale, con la campanita activada, para no perderos, ningún vídeo, ni ningún truco chicos, así que bueno, después de esto, si queréis también, apoyarme como creador, vale, para que pueda seguir, regalando skins, a mis suscriptores, lo agradecería, muchísimo chicos, y como veis, tengo pues aquí, 10 mil pavitos, para regalar skins, a mis suscriptores, como habéis visto, al principio del vídeo, que he estado regalando, una skin, a un suscriptor, así que nada chicos, espero que os haya molado, el pedazo de vídeo, dejar un fuerte like, compartirlo a tope, hacerlo, que no va a estar, esto aquí para siempre, y nada chavales, espero que tengáis, un muy pero que muy buen día, y nos vemos en próximos vídeos, chao, chao.